Se viene una gorda en Santa Eulalia, Ibiza. Según ha informado de Socupa en sus redes sociales, la empresa de Daniel Esteve organizará un operativo con más de 30 personas de la empresa para echar en la calle a los Socupas que están destrozando el conocido complejo residencial de la zona. Según ha informado Daniel Esteve, un grupo de más de 100 personas, han asaltado con violencia e intimidación el complejo residencial. Tenemos grabaciones, matrículas de todos los vehículos que están desvalejando el complejo, y se va a poner fin esta noche. El operativo más grande montado por Socupa en España empieza ya. Se ha acabado el expolio y el robo, ha explicado Daniel Esteve. ¡Gracias!